Esta vez ya se colocaron GPS en algunos vehículos, algunos móviles de Madrid. Es una muy buena idea, para nosotros la parte informática nos facilita para saber dónde han andado los móviles, qué es lo que hacen y también para la parte judicial, por ahí se ocurre algún hecho para establecer dónde ha estado cada uno de los móviles en la ciudad y en los horarios que por ahí haya ocurrido algo. Pero sí, ya se han colocado algunos, creería que van a continuar para colocar en la totalidad y es una muy buena iniciativa por parte del Ministerio de Seguridad y la Jefatura. Bueno, ahora hay otra situación. El parque automotor en líneas generales, históricamente, es complicado para la policía porque, bueno, procedimientos de diferentes tipos de hechos y situaciones. Hay muchos que vemos que están varados en algunas dependencias policiales y qué pasa con esas unidades que no están en marcha. Se ve que hay muchos vehículos que están varados, son vehículos que hace mucho tiempo que están en la calle. Nosotros por ahí, no sé si cometemos el error, pero son vehículos que por ahí son muy viejos y los seguimos manteniendo y buscándole la vuelta para que sigan funcionando. Por eso también vemos que hay vehículos que son muy viejos y están parados sin funcionar. Pero también tenemos un buen parque automotor en la ciudad. Cada comisaría tiene su móvil, cada división tiene su móvil. Se ve a diario por ahí cuando hacemos el control de saturación, que juntamos muchísimos móviles. Pero bueno, no siempre estuvimos en una situación particular de decir que podemos estar bien. Siempre queremos estar mejor. Se necesitan más móviles, lo dijo el señor jefe de policía. Pero bueno, es la situación en la que estamos viviendo hoy y desde hace un tiempo. Gracias. 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 Gracias.